Amigos, ¿cómo están? Master Alarcón está aquí con ustedes. Una vez más aquí con otro video. Y el día de hoy, amigos, tenemos una caja fenomenal. Está tan grande que tuve que levantarla de este lado. Vean nada más, amigos. Aquí tienen. Es esta colección de Hidden Face. Y se llama Ultra Premium Collection. Y vean nada más quién está allí. Rayquaza. Entonces vamos a ver qué más trae esta cajita, ¿no? ¿Me acompañan? Empezamos el video. Bueno, muy bien. Ya tenemos la caja aquí enfrente de nosotros, amigos. Y miren, les recomiendo que no hagan lo que yo hice. No sé por qué motivo hice. Se me ocurrió poner la boca arriba. Una vez que terminé de tomar la primera toma. Y miren, se salieron las dos tarjetas que están aquí enfrente, amigos. Tengo, tengo, estoy desesperado por abrirla por una razón. Porque espero que no se estén rayando. Rayquaza parece que se movió un poco. Y por ahí veo las tarjetas que quedaron por ahí un lado. Aquí tenía que estar una. Y aquí estaba la de Rayquaza. Y aquí estaba la de Solgaleo. Aquí tenemos la de Lunala. Pero bueno, vamos a ver si podemos darle un vistazo más, ¿verdad? Aquí está. La cajita se ve bonita, negra, con acabados en dorado, ¿verdad? Esta es la caja Ultra Premium de Hidden Fates, ¿verdad? Esta colección. Aquí vemos aquí en estos, este, ¿qué son estos pentágonos? En estos cuatro, ¿no? Estos hexágonos. Son hexágonos aquí. Y vienen diferentes tipos de Shiny Pokémon, ¿verdad? Por un lado, pues tenemos esto aquí, ¿verdad? De Hidden Fates. Se ve Ultra Premium Collection. La parte de atrás viene así. Que incluye tres tarjetas de arte completo. Shiny Rayquaza. GX Plus. Special gold versions of Solgaleo. GX y Lunala GX. Wow. Wow, these are good, man. Look at this. Special gold versions of Solgaleo. GX and Lunala GX. That's pretty cool. I thought it were like, yeah, reprints. But I guess not. Dice, 15 sobres de Pokémon Hidden Fates Booster Packs. Como ven, 15 sobrecitos. We got 15 booster packs in here. Oh, my God, that's awesome. No wonder it costs that much. A full-size Pokémon TCG Playmat. Oh, viene con un, este, ¿cómo se llama? Con un tapetito como este. Bueno, no este, pero un tapete como este es para jugar. Está padre. Vamos a ver de qué viene. Y una, este, un código. Bueno, pues ya está así. Y abajo, me imagino que no es nada más que los puros. Ay, amigos. Así es como se echó a perder la otra. Híjoles. Ahí está, ya está, veo booster. ¿Saben qué? Vamos a empezar por abrir esta caja por un lado de una vez. Vamos a ver cómo le hago aquí. Vamos a sacarle acá. No interesa cómo está la cajita todavía. Ok. Vamos a comenzar. Una vez que se le quita el plástico, la caja, el acabado de la caja se ve padrísimo, amigos. Se ve más padre. Lástima que estas cajitas no duran más que unos cuantos minutos y pum, pa la basura. No sé si pudieran ver por arriba. Ahí se ve Rakuasa. Ahí están las letras. Que no le alcanzarán, ya no la voy a ver más porque ya Rakuasa está bailando. Vamos a abrirla ya. Porque ya. Vamos a abrirla ya, porque ya. Vamos a ver. Ahora, déjenme decirles que estoy grabando con una tarjeta nueva. No tarjeta nueva, con una cámara nueva. Ay, aquí está. No queremos rayarla. Ay, amigos. Sol de lío. Parece que están. Ya. Parece que no se dañó. Ahorita la vamos a abrir con más detenimiento. Ya salió un paquetito. Y acá tenemos a nuestro amigo Rakuasa. Uy. Bueno, aparentemente así no se ve ningún rayón en la parte de atrás tampoco. Ok. Ahora vamos a sacarla con delicadeza. Tienes que sacarla fuera de cámara. Ok. Muy bien. Vamos a sacar. Esto es basura. Basura. Ok. Entonces. Vamos a ver cómo vamos a sacar esto. Darme vuelta. Oh, my God. 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 Ok. Bueno. Pues aquí tenemos esto aquí. ¡Ah! Me estoy pegando ya las cámaras y todo. Viene detenida por esta cosita aquí, ¿verdad? Creo que también es uno de los problemitas por mandarlas así. Ok. ¡Pum! Esto es basura. Ok. Entonces vamos a ver con detenimiento. Aquí está la de Lunala, ¿verdad? Es una taberjeta dorada, como pueden ver, y con un acabado en azul. Vean nada más. No sé si se alcance a percibir el detalle alrededor de la cabeza, ¿verdad? Los cuernitos ahí que tiene. Parece que fueran cuernitos. Se ve el detalle ahí, ¿verdad? Como cuadritos y todo eso. El color azul se ve padre, amigos. ¡Qué bonita tarjeta, eh! No me había fijado. Lunala GX, ¿verdad? HP 230. Y dice aquí que es un... Tiene la A. Quiere decir que... ¿Cuál es? ¡Ay! Siempre se me olvida. Es un arte... No es adicional, sino como... ¡Ay! No recuerdo. Luego pone en pantalla. Pero siempre se me olvida. Pero luego pone en pantalla para que lo vean. Y aquí tenemos que es una... Este... Tarjeta promocional. ¿Verdad? Ahí aparece el promo. El número de promo. Este... Sun and Moon. 103A. ¿Verdad? Esta está padrísima. Bonita. Exquisita la tarjeta. ¡Qué buena onda, ¿no? Cuesta bastantísimo esta caja. Yo creo que le vale la pena. Vamos a ver al siguiente. Que es nada más y nada menos que Rayquaza GX. ¿Verdad? Esta es una Shiny. Una tarjeta Shiny. Y es también un arte adicional. Es la 177A. ¿Verdad? Este no me acuerdo. No me acuerdo cuál es este. Voy a poner el... ¿Cómo se llama el nombre de la serie en pantalla? Ahí está. Ok. De esta serie salió esta tarjeta. Vamos a ponerla por un lado por el momento. Y vamos a seguir viendo aquí a nuestro amigo Sol Golio. GX. Vean nada más. El mismo... El mismo... ¿Cómo se llama? Tipo de tarjeta dorada. Con colores azules. Se ve... Padrísima también. Creo que la de Lunala se alcanza a ver los colores azules mejor que en esta. Pero vean nada más. A ver si puedo sacar con las luces. A ver con esta luz de acá. Para que vean ahí los diferentes detalles. ¿Verdad? La textura. Vean los ojos de Sol Galea. Vean como... Uy... Chelecuán. Está padre. Y es el número... Sonimun 104A. Muy bien. Pues ahí está amigos. Bonitas tres tarjetas para comenzar. Y bueno. Vamos a poner un poquito de atención ahora acá. A esta sección más. Como ven. Tiene un montón de plástico esto. Así que pues... Yo no sé. Creo que la recuaza no debería de estar así. Con tanto movimiento que hice. Se salió. Aquí tenemos otro. De los... Esto supuestamente esto iba centrado. Así. Así iba amigos. Así tenía que estar. ¿Verdad? Pum pum. Todos los demás plastiquitos deberían mantener la recuaza ahí. Pero como la volteé. Le hice... Mandé mandar a otro lado. Se salió. Pero bueno. Así es como debería estar. Pum. Bueno. Entonces vamos a quitarle estos plastiquitos aquí. Acá también. Pum pum pum. Basura. Más basura y más basura. Y vamos a sacar... Esta de aquí. Wow. Uy. Uy. Ya le pegué a la cámara amigos. Ya. Este. ¿Cómo se llama? Bautizamos a la cámara con el primer golpe. Es más déjame ver. Que la bauticé tan duro que hasta la saqué de... De donde iba. Ok. Ya está reposicionada en el lugar donde va. Bueno. Aquí tenemos este. Rayquaza. Oye. ¿Se moverá esto? No. No se mueve. Así como está. Así se queda. Muy bien. Vean esto amigos. Aquí tiene como para poner una tarjeta. Vean. Este. No sé si poner esta. Despacito la ponemos allí. Ahí está. Entonces. Como para poner la tarjeta Rayquaza allí. Obviamente no lo voy a hacer. Porque no quiero que se eche a perder la tarjeta. Pero si ustedes quieren pueden poner una tarjeta ahí que les guste. Verdad. Lo pueden poner encima por ahí. Yo creo que vamos a poner a Rayquaza adelante aquí en los videos. Vamos a dejar ahí en medio. Ahí junto a Pikachu. Y pronto voy a sacar todas esas poca bolas de en medio. Bueno. Por el momento vamos a poner a Rayquaza. Vamos a darle vuelta aquí para que lo vean con detenimiento. Ahí está. Anda por las nubes este Rayquaza. Vamos a ponerlo por un lado. Acá. Y ahora vamos a sacar todo esto sobre esto. Vengan para acá. Uh. Todavía. Antes de hacer eso. Acá abajo. Vean. Está el. Ah. A ver si lo saco. Para dónde lo saco. Uh. Está cayendo todo. Vamos a sacarlo por acá. Aquí está. El nuevo. Este mantelito. Alright. This is my first time seeing this. Alright. The new. Matt. Hidden Fates. All shiny Pokémon. And the birds. Look at that. The birds are there. Zapdos. Articuno. A. A. ¿Qué me falta? Um. Voltres. ¿Verdad? Pero todos los demás son shiny a excepción de esos tres. Se ven padres. ¿Por qué no habrán puesto a los tres shiny? Me pregunto. Bueno. Por ahora lo vamos a poner. Uh. Lo vamos a poner fuera de cámara. Ya después lo integraremos aquí. A nuestro setup que tenemos aquí. So let's put it aside. So far. My friends. I like this collection. It looks great. No wonder you pay some. You know. So much money for the sucker. There are some packs down here. Uh. As you can see. Hay unos paquetes acá abajo. Yo creo que eran de los otros dos. Entonces aquí tenemos. Ya cinco. Me imagino que hará de haber diez. Son dos. Cuatro. Cinco. Y cinco. Son diez. Ok. Entonces son quince. Cinco aquí. Y diez allá arriba. Entonces vamos a sacarlos ya. Porque ya quiero empezar a ver qué es lo que nos va a salir. Entonces vamos a ver. ¿Cómo puedo sacar yo esto de aquí? Ah. Ok. Lo voy a hacer fuera de cámara. Porque tengo miedo que se vaya a romper. Bueno, no romper. Pero que se haga. Es un desastre. Uf. Wow. Ok. Dos piezas allá. Cinco paquetes ahí. Cinco paquetes acá. Eso es todo. Pura basura. Muy bien. Pues vamos a empezar. Tenemos nuestros diez sobrisitos acá. Vamos a ponerlos por acá. Y comencemos. Bueno, comencemos con el primer paquetito. De esta cajita, amigos. Estoy que. Este. La verdad ya quiero. Ver a ver qué nos sale. Está aquí. Ok. Ponerlo así. Vamos a ver qué tenemos. Ah, no me guarda estos sobrisitos. Vamos a ponerlo de basura. Ok. Una, dos, tres, cuatro. Damos vuelta y vamos a ver qué nos sale, amigos. Bueno, comenzamos aquí con esta energía. Vamos a ponerla por un lado. Tenemos aquí a Gravalier. Farfetch'd. Misty's Cerulean City. Jim. Ekans. Zaytaktak. Staryu. Uy, ya veo algo por ahí, amigos. Clefairy. Slowpoke. Ralts. Shiny. Tenemos una tarjeta Shiny, amigos, de Ralts. No está nada mal. Buena forma de comenzar el video, ¿verdad? Ahí están los diferentes colores. Apenas se alcanza a ver Ralts. ¿Verdad? Y atrás tenemos, ¿listos? Una, dos, tres. ¡Woo! Tenemos un Gurdos GX. Miren nada más ahí. Vamos a ver si puedo sacar los colores. Como siempre hay que buscar el ángulo. Perfecto. Ese ángulo. Ok, ahí está. No me acuerdo si ya la tengo, pero bienvenido sea a Gurdos GX. Bueno, nuestro primer Shining, primer GX de los sobres. Poner el resto aquí. Siguiente paquete, amigos. Vamos bien, vamos bien. Es más, uno todavía lo necesito cortar porque no quiero guardarlos para nada. A ver si lo podemos arrancar. Yeah. Así es mejor, más rápido, amigos. Ya tenemos aquí al amigo Paris. Una, dos, tres, cuatro. Damos vuelta. ¡Pum, pum! Sacamos la energía y comenzamos. Tenemos a Lieutenant Search Strategy. Koga Strap. Brock's Grid. Coraz, ya lo hemos visto. Charmander. Slowpoke. Psyduck, ooh Psyduck with his headache. Man, I feel sorry for the guy. Oh, Pikachu. We're going from the headache to, man, bubbly. Oh, Tortinator GX. Nuestro segundo GX. Yeah, this is good, man. We got two GXs. This is the Shiny, yeah? It's a Shiny one. Yeah, Shiny version. I'm 52. Yeah. All right, amigos. Aquí está Tertinate. Oh, man. All right. We're not doing that, but in Bahan. Oh, we have a Holo. All right. Vaporeon. Holo graphic. Ven a más. We can barely see the Holo. Apenas se ve, pero... Hey. I'll take it. All right. There you go. We have another GX. And since it's just a Holo, I'm going to put it over there. All right. Not bad for two... For two packs. Wow. Muy bien. Qué bueno que nos den algo así, porque como está de cara, era para que de menos nos saliera eso. De menos. Pero muy bien. Dos, tres, cuatro. Hacia el frente. Damos vuelta. Sacamos la energía. And now we have a Farfetch'd. Brock's Grid. Mystic Erolean City. Kakaripi. Brass. Charmander. Clifffairy. Slowpoke. Gravalier. Reverse Hologram. Reverse Hologram. Okay. Y... Atrás. Uh, Arbuck. Okay, es Jessie. No es nada más, pero... Pero sigue siendo buena. Me gustan las de Team Rocket. Uh, okay. Muy bien. Siguiente paquetito. Next. Very good, very good, very good. Bam, bam, bam. Okay. Uno, dos, tres, cuatro. Damos vuelta. Sacamos la energía. We take away the energy. And... We are loved with Charmeleon. Jenks. Gravalier. Cubone. Eevee. Clefairy. Clefairy, Clefairy. Cyduck con el dolor de cabezota. Eikens. Carpee. Comiéndose una hamburguesa. Oh. Oh. Que hice, amigos. Bueno, aquí está. Acabo de ver que Carpee es Reverse Hologram. I... I... Let's completely... Carpee es a hologram. Here's a Reverse Hologram. And we have the Verse. The Moltres. Zapdos. And Articuno. GX. I like this car because... Well, look at the art. It goes all the way to the corner. I like it. You can see Zapdos all the way to the corner. At the edge of the car. Let's just put that on there. Let's take a look at this one. I'm not sure if I have this one. I know I have a few of these. But I don't know if I have this one. Which one is this one? The 44. Okay, number 44. HP 300. Mano más. Look at all the birds. The birds. Okay. So, we got to put the birds. It's a GX. So, I'm going to put it right there. Even though it's a tag team. But, still good. Still good. I like it. No, nothing. Nothing beats having all these GXs. It's always great. I love it when you have most of those packs like that. Because, you know, it keeps you... It keeps you happy. Okay. One, two, three, four. Vamos a darle vuelta. Muy bien, amigos. I just want to say, if anybody here is watching from Harry's channel. Welcome to the channel, my friends. This is Master Alacón. Of course, you guys know. That's why you're here. Thank you for checking my video. I hope you like the video and you give me a thumbs up. Don't forget, if you guys give me a thumbs up on my video. You know, it's going to help the channel. And it's definitely going to inspire me to keep going. All right. Bueno, ahora tenemos a Farfetch'd. Prox, Pure City Gym. Giovanni, Exa. Aquí Giovanni. Encargado, el mero jefe. The Team Rocket. Geodude, Eevee, Clefairy, Carapie, Ekans. And now we have a Reverse Hologround. This is Jinx. I don't like this Pokemon, guys. If that was real, oh my God. I would be like so afraid to get close to that thing. For all those Jinx lovers, sorry. I don't mean to get on your bad side. But I just don't like this Pokemon. And we have Electro. You know, it's having a bad day. Electro. Looks kind of upset. Don't be upset, Electro. It's going to be okay. Bueno, siguiente paquetito. Qué buena onda. Tenemos 15 paquetes, amigos. 15 paquetes que abrir. Tenemos buen trabajo el día de hoy. Uno, dos, tres, cuatro. Yip. Oh. Hay algo allí, amigos. Tenemos otro Jix, creo yo. Vamos a ver. Sacamos energía. Lo mandamos por allá. Metapod. Giovanni's Exile. Kogos Trap. Oops. Pikachu. Glad to see you, Pikachu. Cliff, Harry. Coupon. Jigglypuff. Eevee. Buzzwall. Buzzwall. And it's a shiny one. Ultra Beast. Buzzwall. Shiny. Vean nomás. Ok. No está nada mal. Por lo menos este Shiny se diferencia mejor. Los otros colores son como muy claritos. No se alcanzan a ver con el Shiny atrás. Y atrás tenemos, ¿listos? Una, dos, tres. Oh, no. Bueno, I can't complain. We just doubled the Gyarados. We had the double cheeseburger right here. Ta-da. These are the twins, man. The Gyarados twins. I don't know if I said it right. I'm sorry. My English is horrible. I'm trying to get better. I promise. I'm doing these videos. You know, in a couple of years I better get a lot better. So you can, guys, understand me better. All right. Well, ya vimos ahí la hamburguesa doble, ¿verdad? De Gyarados. Hamburguesa de pescado. ¿Quién le pidió la hamburguesa doble de pescado? Ya está lista. Una, dos, tres, cuatro. Y damos vuelta. Sacamos la energía. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué nos sale aquí? Gravelier. Farfetch. Mystery Island City Gym. Cubone. Voltorb. Geodude. Eevee. Clefairy. Aikens Reverse Hologram. Aquí tenemos el Reverse Hologram de Aikens. Apenas se alcanza a ver. Y atrás. No un malo cartel, ¿sabes? No es un hologram. Me fascinan los hologramas. ¿Qué puedo decir? Yo creo que ya tendré la mayoría de las tarjetas regulares. Todavía no he tenido tiempo de revisar, de poner en orden toda la colección. Todos estos paquetes que hemos abierto de Hidden Fates. Entonces, en realidad, no sé qué es lo que tengo y qué es lo que me falte con seguridad. Pero la cosa es que sí que esos GXs no todos se sacan a la primera. Pero yo creo que la mayoría, los básicos, creo que ya los tengo todos. Ok. Charmeleon. Jinx. Gravelier. Voltorb. Cubone. Geodude. Eevee. Chiglipoff. Uh, tenemos... Oh, no. Tiene un rayoncito en la parte de arriba. ¿Por qué? Esta parece que fue hecha de fábrica el rayoncito. Oh, no. I love these cards, but I hate that they always have some sort of scratch. I don't know if it's the machinery that does that, or the package, the... I don't know. Oh, well. What do we have behind? Oh, okay. Not bad. Not bad at all. We have... Oh. Mewtwo GX. Okay. ¿Cuántos colores, no? Se ven acá. Un tipo de hologramas padre. Tenemos aquí nada menos que... Mewtwo GX. Bueno, vamos a poner el Mewtwo GX aquí. Ya tenemos dos, cuatro, cinco GXs por el momento. Ah, no está mal. Okay. ¿Cuántos nos quedan? Let's see. Dos, cuatro, seis. We got seven, my friends. Seven more packs to open. And we just passed the halfway point. Okay. Four. Turn around. Okay. We have Scyther. Sabrina's Suggestion. Pokémon Center Lady. Voltorb. Coffin. Ekins. Cubone. Magikarpio. Oh, ho, ho. ¡Vean eso! ¡Qué padre! ¡Vean nada más lo que nos salió aquí! ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo? ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Ey? ¿Eyther? 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 ¿Eyther Foundation? ¿Eyther? Se ve padre. Look at that. That's the, um... The... Shiny Bold 81. Okay. Así está, ¿ven? Está con... Todo padre allí. No podemos ver mucho allá. Vamos a ver qué tenemos atrás. Ah, tenemos a Eevee Hologram. Okay, no bad. We still got a Hologram. And we have a full art here. A Secret Redding, I believe. Right? A Hyper Redding. I keep confused. But anyways, every time I put the... The typo card... On the... On the video. You guys see it over there, right? When it comes out, it'll be like... Ta-da! That's the type of GX or whatever it is. Ta. Right there. And with the little things falling. Right? See it. You guys like that? Let me know in the comment section below if you like that. If not, then I'll, you know, why even put it there? The more work for me, and you guys don't appreciate it, then I might as well just take it out. Let me know if you like it. Say yes, I like that. Okay. Muy bien. Tenemos aquí a Jinx. Magmar, Farfetch'd, Charmander, Voltor, Coffin, Akins, Cubon, y... Oh, okay. Reverse hologram. Oh, no. Esta no es Reverse hologram. Esta es un hologram. Y parece que esta tiene... No tiene casi nada de rayo. Está un poquitito acá. Bueno. No está mal. Y atrás tenemos a... Builds Analysis. Okay. Vamos a poner esa allá. Verdad? Esta es regular. Vamos a ponerla por acá. Muy bien, amigos. Continuemos. Ay, que nos saliera otra dorada. Estaría padre. Aunque ya tenemos dos doradas, ¿verdad? Pero prácticamente, pues, pagamos por ellas, ¿no? Ahora quiero que salga otra. Aunque también pagamos por ellas, pero por lo menos que nos sorprendan, ¿no? La sorpresa es lo bonito de abrir los paquetes. Es lo que a mí me gusta. Que a la hora de abrir nos sorprendamos con lo que nos sale. Una, dos, tres, cuatro. Ese es uno de los primeros motivos por los cuales estoy haciendo este canal. Porque me gusta, ¿cómo se llama? Ese sentimiento cuando uno está abriendo, no sabe lo que va a salir. Que de repente le salga una que no se esperaba. Uf, se siente padrísimo, ¿verdad? Eso y poderlo compartir con ustedes para que lo vean. ¿Cómo se llama? Pues, me gusta y por eso que estoy haciendo este canal. Espero que a ustedes, pues, les agrade también esto. Muy bien, tenemos a Ioannis Exile, Lieutenant Surge Strategy, Kogostrap, Ekans, Cubone, Magikarp, Geodude, Clefairy... Oh, Lightenrock, GX, Moonlight, Clefairy, GX, Yanomans, Shiny, Lightenrock, GX. And what form is this? Which form? Is it Midnight form? I think it's Midnight. And, oh, again. We doubled up with this card right here. Tenemos otro set de Twins Twins Ok Continuemos Nada más nos quedan cuatro amigos Vamos a abrir ¿Qué nos irá a salir amigos? ¿Qué nos irá a salir? Algo bueno por favor Algo bueno Una, dos, tres, cuatro Damos vuelta Sacamos la energía Tenemos a Gravelier Farfetch Proxputer City Gym Magikarp Staryu Slowpoke Boltorp Pikachu Charmander Reverse Hologram Ok And Boom Planes Last Stand Regular Ok Bueno ni modo Ok Otro paquetito Ok Una, dos, tres, cuatro Energy And here we go Brox Grid Cyther Jinx Cubone Geodude Slowpoke Clefairy Jigglypuff Metapod Reverse Hologram ¿Es que es un Piggyback? En el detalle Ok Ahí está el Piggyback Reverse Hologram Y atrás tenemos Oh Just a Snorlax Snorlax Alright Ok Bueno Hemos llegado los dos últimos These are our last two packs Which one should I open? Let's leave the birds for later Let's open This one with Mew on it Let's see Can Mew Bring the goods Can Mew Bring a golden car We'll find out Right now Ok Magmar Brox Grid Chansey Caterpie Eevee Akins Charmander Psyduck Tenemos a Metang Shiny Shiny Metang Muy bien Y atrás Boom Erica's Hospitality Alright Nothing Too crazy But we got a Shiny Shiny Holo Last pack With birds Let's see Vamos a ver Que nos trae Este último paquete Uy No se quiere abrir Ábrete Sésamo Shiny Ok Este botú Jeje Órale Muy bien Vamos a sacar esta Ups Una Dos Tres Cuatro Damos vuelta Ok Here we go Last pack Let's see what happens Vamos a ver Que nos sale Brox Grid Misty's Determination Pokémon Center Lady Eevee Akins Rass Kirby Charmander And Psyduck Reverse Hologram Ok This is our last Hologram Reverse Hologram Y Jesse And James Holo Ok No está mal Me gustan Estas Se ven bien Ok Bueno pues Ahora vamos a hacer Un recuento Let's do A recount Or a recap Of Everything Let's start With all The The holograms And reverse holograms Aquí tenemos a Psyduck Jesse and James Megapod Charmander Eevee Heckens Jinx Carpi Ravelier Vaporeon Nice Vaporeon And now Let's go With The Shiny Holograms We have Metang Boss wall Ultra beast Roles Roles Shiny Ok Y ahora Let's do All This GX Ok Aquí tenemos Aether Aether foundation Creo que se dice I think I think That's What it Says Linker Rock GX Mew 2 GX 30 Ok Sorry About That The camera Just Shut Off It Turns Out That This GoPro If It Stays On For Too Long It Hits Up And Then It Stops Recording So Basically I Don't Think This Camera Is A Good Deal For Me So I'm Going To Try To Use Different Cameras Too Bad I Spent Almost 400 Bucks In This Camera I'm Going To Get Rid Of It Sell It Do Something Or Just Keep It For Some Of The Shots But Anyways Perdón Que Se Paró Esto Es Que Aparece Esta GoPro Que Twins Moltres Y The Twins Giridoss Verdad Tenemos Los dos Cuates Aquí Verdad Que Nos Salió Y Con Eso Pues Este Lo Que Nos Falta A través De Mostra Son Las Que Vienen Con La Caja Verdad Que Es Este Rayquaza Shiny Y Estas Dos Que La Verdad Entre Estas Dos Prefiero La De Lunala Lunala Se Ve Padrísima Esta Tarjeta Padrísima Se Ven Amigos Pues Disculpen Los problemitas Que Pasaron Durante Este Vídeo Pero Que Les Parece Cual De Estas Dos Es Su Favorita O Las Dos Son Su Favorita Déjenme Saber Cualquiera De Esas Tarjetas Que Les Gusto Déjenme Saber Cuáles Son Favoritas En Realidad Me Me Gustaría Saber Para Comparar Entre Todos Los Comentarios Verdad No Se Les Olvide Déjenme Un Like Para Que Nos Ayuden Al Canal Para Poder Seguir Adelante Amigos Gracias Por Todo Este Guys Let Me Know Which Which Card Of All The Cards You So Is Your Favorite Leave A Comment Please And Please Give A Thumbs Up So We Can Continue And The Channel Can Grow A Little More Every Day Thank You Guys For Showing Up Thank You Thank You For Support We'll See In Next Time In Another Video Master Darkon Sign Enough Gracias Amigos Por Estar Aquí Nos Vemos Hasta La Próxima Master Darkon Se Despide Que Les Vaya Lindo Nos Vemos En El Próximo Video Chao Lindo D Ch sufficient